El presidente del Consejo Directivo de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de los Cabos, contador Vicente Ruiz Piña, anunció en conferencia de prensa que se están organizando para el desarrollo del Buen Fin, el cual inicia del 15 al 18 de noviembre próximos, donde se estarán ofreciendo importantes incentivos a los comerciantes que se inscriban en la plataforma. En este encuentro con los medios, Ruiz Piña, quien estuvo acompañado por el consejero de Concanaco, Israel Aguayo, detallaron la manera en cómo los comerciantes locales podrán inscribirse y acceder a los beneficios que a nivel nacional se estarán publicitando. Recordó que esperan superar la meta establecida del año pasado, por lo que están convocando a los comerciantes locales a que se inscriban y participen en las promociones del Buen Fin. Se proyecta una cantidad de 165.5 mil millones de pesos de derrama económica por este evento. Y año con año se ha ido superando las expectativas de lo que viene siendo la derrama económica para todos los comercios y las empresas que tienen comercios, servicios y turismo a nivel nacional. Nosotros tenemos del 15 al 18 de noviembre, que van a ser esta vez cuatro días, va a ser lo que viene siendo el Buen Fin. Como ustedes saben, el Buen Fin es algo para hacer. Digamos que no la competencia, sino algo muy similar a lo que viene siendo Frank Friday en Estados Unidos. Allá solo es un día y nosotros tenemos cuatro y estamos tratando de que año por año vayamos superando las expectativas y los procedimientos para poder dar los mejores descuentos. Cada vez estamos más organizados y me permito decirles a ustedes que en el 2022 la derrama económica fue de 141 mil 120 millones de pesos en el 2022, 150 mil.5 millones de pesos y se están proyectando para este año 165.5 millones de pesos como derrama económica. A nivel local se tiene una derrama aproximada a los 6 mil millones de pesos para lo que se tiene contemplado para este 20-20-4. Vicente Ruiz Piña agregó que el objetivo del Buen Fin es impulsar el comercio interno, particularmente en pequeñas y medianas empresas, apoyar a la economía familiar y fomentar el consumo con ofertas exclusivas. La edición 2024 del Buen Fin en México será la número 14 y se llevará a cabo del viernes 15 al lunes 18 de noviembre, en el que las tiendas físicas y en línea ofrecerán sus respectivas promociones.